El viceconsejero de Turismo, Javier Mateo, ha anunciado que el próximo 20 de julio se incorporará a la línea de Melilla con Motril un barco rápido de la Naviera Balearia. A expensas de conocer los horarios, el viceconsejero ha informado de que la navegación estimada será de tres horas y que esta medida posibilitará que los precios sean más competitivos entre las dos compañías que cubren este recorrido. He dado conocimiento a una noticia que tuve ayer conocimiento por parte de la Naviera Balearia, de que el próximo 20 de julio, o sea dentro de nada, el barco viene ya de camino, se incorpora con un barco rápido a la línea de Motril-Melilla y estoy a la espera de esta mañana ya saber por parte de la autoridad portuaria cuáles van a ser los horarios de navegación y demás. Pero bueno, es una magnífica noticia para la ciudad que se incorpore y además harán la temporada de verano, lo que va a suponer también mucho más movimiento, tanto de origen península hacia Melilla y como los merillenses podamos también optar para salir. Tendrá una navegación aproximadamente, me han dicho, de unas tres horas. Y bueno, también entiendo que esto hará que los precios de alguna manera mejoren y sean más competitivos. Mateo cree que el barco modelo catamarán dispondrá de unas 700 plazas y señala que de momento se mantendrá durante la temporada estival y que más adelante se planteará implantarse durante el invierno. El viceconsejero señala que en este año se va a estudiar el pliego del nuevo contrato de navegación marítima y que en vista de la apertura del mercado, el interés de nuevas navieras es importante para seguir creciendo. Totalmente, bueno, hay que tener en cuenta que tenemos un año por delante para el nuevo contrato marítimo porque se hizo por dos años con una posible ampliación de seis, pero la intención es empezar a trabajar en cuanto que tengamos el gobierno de la nación ya resuelto y que sepamos quién va a estar en el Ministerio de Fomento y empezar con los trámites por los plazos. Y obviamente el mercado está creciendo, habéis visto que también en Almería se ha reforzado por parte de Arma con otra rotación más y que, bueno, hay una posibilidad de crecimiento importante en Melilla y esto se ha ido notando en el último año. Entonces yo creo que los destinos que van creciendo se van implantando también, obviamente. Por su parte, el presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, recalca que la llegada de esta naviera es una señal de que la línea entre Melilla y la península es buena. Así las cosas, recalca que la ciudad autónoma cuenta con los mejores superferries y ahora contará con dos barcos de alta velocidad para conectar a los melillenses a precios económicos, ha recordado, con distintas ciudades peninsulares. Es que Balearia, evidentemente, el 20 de julio entra aquí con un catamarán rápido de alta velocidad para la línea motriz Melilla, que la hará en tres horas o quizás menos. Y es que, por cierto, estaba haciendo la línea Miami-Las Bahamas y está navegando para Melilla en este momento. Bueno, nosotros no tenemos ninguna obligación material con la compañía Balearia, solamente que Balearia también quiere estar presente en Melilla. Eso señala de que la ruta de Melilla, el mercado de Melilla es bueno y que aquí tenemos las principales compañías de España. Bueno, pues mire usted qué bien vamos a estar. Tenemos los mejores buques de la fruta española, los mejores superferries y además tenemos dos buques de alta velocidad y además unos precios excelentes y además los jóvenes tienen unos precios tiradísimos, los parados, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que ha sido también una noticia muy buena para Melilla. Gracias. Gracias.